¿Cómo? Repetime. No, que todo lo que tenía que ver con los datos que ustedes tienen en la cooperativa estaban básicamente en Excel, en las tablas básicamente en Excel. En MySQL. Ah, MySQL. Perfecto. Sí, sí, tenemos una base de datos en MySQL con un PHP, digamos que... ¿El sistema cómo? ¿Cómo? ¿El sistema? ¿Cuál es el nombre del sistema? ¿Lo recordás? Es un sistema propio, un desarrollo propio de la cooperativa. Sí. Ah, perfecto. Bien. Y en cuanto a indicadores, ¿cuáles son los indicadores que vas, mejor dicho, los datos que vas obteniendo a través de este desarrollo propio, León? Claro. El tema es que nosotros ahora actualmente sacamos listados, digamos, del sistema. Hacemos, sacamos una serie de listados. Eso sí, lo pasamos a Excel. Claro. Y de ahí la gente de contaduría lo convierte, ¿no es cierto? Y genera los indicadores. La idea era directamente acceder con el producto suyo a la base de datos, ¿no? Y sacar directamente los indicadores sin ese paso intermedio. Perfecto, perfecto. Bueno. Los datos, este... Bueno, hemos hecho un trabajo en acomodar los datos en el MySQL, ¿no? Porque antes teníamos un device que no era tan fácil sacar los datos, pero ahora los tenemos... Digamos, los datos están bien hechos ahora, ¿no? En el MySQL. Bien, perfecto. Bueno, no tenemos problemas de integridad, digamos. Antes por ahí teníamos más problemas de integridad, pero hoy hemos avanzado mucho en cuanto a los datos y lo que nos falta es algo para poder mostrarlo, ¿no? Claro. Como te digo, hoy por hoy los listamos, los listamos y luego la gente de contaduría, a través de Excel, los arma. Bien, bien, bien. Ahí justo llegó Laura que... Vení, Laura. Justo llegó Laura que también está en Sistemas y... Ah, buenísimo. Ella también trabaja un poco más en lo que es la parte de redes eléctricas, pero ellos también sacan datos respecto de consumo de kilovatis y ese tipo de estadísticas, ¿no? Perfecto. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, un gusto. Un gusto. ¿Todo bien? Sí, perdón, la demora es que trabajo en un colegio también y salí a las tres. Disculpa. No, todo bien, por favor. Bueno, ahí me contaba León un poco de cómo se componía el universo de datos que es donde habitualmente se encuentran en la gestión diaria. MySQL me hablaba, bueno, el tema de los listados en Excel que se exportan desde este desarrollo. Y ahí dejaba suerte una pregunta. ¿Cuáles son los datos que ustedes van trabajando? ¿Qué sería algo relacionado a la producción, a la contaduría, a la parte administrativa? Bueno, nosotros en realidad somos una distribuidora de energía eléctrica, ¿no? Es una cooperativa que brinda diversos servicios a los socios. En este caso no es con un fin de lucro. Lo que nosotros hacemos es comprarle energía a una empresa y distribuirla a los socios. Y además tenemos servicios como el videocable, las ambulancias. Por todo eso cobramos, ¿no es cierto? Le cobramos a los asociados y, bueno, en base a eso generamos una contabilidad. Lo que necesitamos más que nada son los datos esos de, digamos, de la venta que tenemos de energía, de la venta de los distintos servicios y poder hacer proyecciones con eso, ¿no? De acuerdo al crecimiento que tenemos. Y sabemos que, bueno, por estos años esta localidad crece mucho, digamos. Una localidad que ha crecido mucho. Y ya te digo, si comparamos con los datos que tenemos hace unos años de venta de kilovat, bueno, ha subido mucho. Lo mismo los otros servicios, ¿no? Pero la idea es poder proyectar los ingresos y los gastos como para que tener una idea de tomar decisiones, ¿no? Y ver si las tarifas no están... Sí, por supuesto, básicamente es de tal lado. Bien, bien. Bueno, ahí les agradezco, bueno, a los dos, un poco esta intro que me hicieron. Bueno, yo les paso a explicar. Dicionaris es una herramienta, nos especializamos precisamente en brindar este tipo de soluciones que ustedes dieron en la página de Internet. Somos también especialistas en generar para el usuario final una facilidad enorme para todo lo que tenga que ver con la integración de los datos, para que ustedes puedan combinar de forma muy sencilla datos que provengan de distintos sistemas y distintos archivos. Es muy habitual encontrarnos para nosotros con casos donde, bueno, tengan, por ejemplo, MySQL, como decía León, que además todo eso lo exportan en Excel y en distintos formatos. Bueno, la posibilidad de combinar fácilmente, sin tener una necesidad de depender de nadie, simplemente todos esos datos, trabajarlos, prepararlos, darles instancias de corrección, grados, transformaciones, etc. Y que esa preparación de estos datos dé un resultado de datos ya trabajados por ustedes y sobre ese resultado visionar y se va a basar, se va a apoyar para que ustedes puedan generar fácilmente, en forma muy intuitiva, sus indicadores, programar los alertas, avisos, agenda, poder generar los alertas de comando, etc. Y que puedan ver en cualquier lugar, en cualquier dispositivo, o un tablet, o una tablet, una notebook, o un celular. Básicamente se trata de esto. El personalista es especialista ya de hace 11 años en esto. Y, bueno, nos hemos vuelto especialistas en construir una interfaz sumamente amigable. Y que, bueno, eso es un poco lo que yo quería mostrarles, un poco la insistencia por eso mía en este momento, de mostrarles cómo funciona en todo esto. Imagínense que puede quedar en letra muerta, pero lo impactante acá es la visualización de todo esto. Yo voy a pasar a mostrarles el sistema. Avisenme cuando vean mi escritorio, porque yo voy a empezar a compartir el escritorio mío. Perfecto. Abórenme, que ya iniciamos. ¿Estamos con pantalla ahí? Sí, sí, ahí estamos viendo tu escritorio. Ah, excelente. Buenísimo. Bueno, van a ver que yo voy a iniciar. Una sesión con Google, el navegador de Google. Esto funciona con la interfaz web, funciona con tecnología HTML5. Yo creo que lo hace amigable con cualquier dispositivo, ya sea una tablet, notebook, o celular, como les decía recién. Yo inicié al Visionaris. Sí, que se le da a cada instalación en el servidor. Se ingresa con usuario y contraseña. Igualmente, antes que nada, antes que me olviden, mejor dicho, vamos a pasar primero por la fase de preparación de los datos. Esto que yo les decía antes, en lo cual nosotros hemos desarrollado esta solución que es realmente muy, muy interesante, muy rica de explotación, que es para generar un flujo de grama de datos. Sencillo, realmente muy intuitivo, piensa con la pregunta ¿qué es lo que yo quiero medir? Y a partir de esa pregunta van bifurcándose otras respuestas, como por ejemplo, ¿dónde están esos datos que yo quiero medir? Eso va a ser el input de mis datos que yo quiero ir relevando. Por ejemplo, yo voy a poner acá un input de base de datos, una entrada de base de datos, que puede ser SQL Server o como en el caso de ustedes, MySQL. Entonces, ustedes acá van a ingresar una determinada información que tiene que ver con en qué servidor se encuentra, en qué puerto, la base, la tabla, en caso que haga falta, y los datos de logueo del usuario, password y usuario. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ahí con eso se establece el conector, es decir, que Xenaris conecta a la fuente de datos de ustedes y extrae, hace la extracción bruta, o mejor dicho, de la extracción de todos los datos en bruto, que componen el desarrollo propio que ustedes tienen en la cooperativa. ¿Me puede explicar bien hasta ahora? Interrúmpenme cuando quieran. Sí, está claro. No, está claro. Después, imagínense que yo quiero componer un híbrido de datos, es decir, que no solamente tenga todo lo que provenga de SQL o SQL, sino que además tenga también dentro de mi ruta de datos archivos de Excel y otros archivos. Entonces, yo tengo tres fuentes de datos que comenzaron con la pregunta ¿qué es lo que yo quiero venir? ¿sí? Puesta involucra tres fuentes de datos diversas. A estas tres fuentes de datos yo le puedo asignar instancias de filtro que realmente es muy potente para poder distinguir qué datos de mi base yo quiero o yo necesito y qué otros no necesito medir. Entonces, yo voy a aplicarle filtros básicos, filtros avanzados ¿sí? Para después generar selectores que básicamente el selector nos va a permitir familiarizar, darle un grado de familiarización de todos los datos que yo obtenga de mi base. ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos un artículo de un proveedor que dice el artículo código C00725 y eso en realidad corresponde a cables de cobre por así decir por dar un ejemplo entonces ustedes con el alias que ven acá en vez de darle el nombre de origen que es C00725 le dan alias y le ponen cables de cobre para que tengan un grado de familiarización mayor podemos ubicar el dato después por ejemplo también pueden agregarle ejecutores de limpieza de la información de los datos para que en caso que haya algún vicio con los datos lo puedan ir limpiando ni que hablar imaginemos esto con los Excel que es tan permeable al error de tipeo al error humano ¿no? fíjense que acá tienen unas funciones básicas que son reemplazar blur por blancos por ceros tablas etc obviamente que al Excel lo tienen que identificar primero acá cero puntos barra carpeta una carpeta que ustedes donde tengan localizado el Excel y así van enrutando todas las tablas y los archivos y después de que ese Excel ya está extraído lo limpian con esta limpieza de datos también pueden generar por ejemplo campos calculados en Excel una columna agregarle funciones avanzadas que la multiplique la reste por otra columna etc y todo por fuera del Excel sin necesidad de intervenir dentro del archivo mismo del Excel sino que todo esto corre por fuera sin afectar el archivo ¿me puedo explicar bien? bien sí y después bueno lo mismo pueden generar así igual como por ejemplo con un archivo CSV darle también un selector y entonces van esto que les decía yo antes preparando los datos los van moldeando a su gusto y a su medida a los datos y fíjense que obviamente detrás de todo esto hay cientos de horas de nuestra parte para que esto haya quedado tan simplificado como lo ven acá lo que yo estoy generando acá es un workflow un flujo un programa que a cada origen identificado le voy dando instancias de corrección y moldeo y spa de datos y moldeo de datos yo ya tengo todo transformado a mi gusto yo voy a generar una única salida de de datos ¿sí? para eso yo voy a aplicar un joineo una unión ¿sí? para que yo pueda obtener esta vertiente esta otra y esta otra y configurar un output único que me permita a mí trabajar con una única fuente ya pre-volveada por mí y sobre esto que ven acá sobre esto que este resultado que ya está trabajado por ustedes bajo sobre lo cual se van a disparar todos los tableros de mando y todos los indicadores y todos los objetos que ustedes vayan generando ¿sí? que es esto mismo que vemos ahora en pantalla ¿bien? bien todos y cada uno de los objetos que ven acá todos estos indicadores este indicador en grande y estos dos análisis que vemos en la parte inferior de la pantalla construidos sobre este resultado ¿bien? y cada vez que nosotros hagamos ejecutar análisis hagamos un clic acá le estamos diciendo al sistema es que recorra toda esta trazabilidad de datos que nosotros hemos construido el impacto directamente sobre este resultado y a su vez el impacto en cada uno de los indicadores de análisis con los datos nuevos que se hayan recabado hasta ese momento en que ustedes decidieron ejecutar el análisis ¿bien? bien bien esto es un teleno de mando ya construido obviamente que yo puedo perforar y inmediatamente tengo esta otra se hace la apertura de este otro tabelero que en realidad me está dando ya otro aspecto de la organización que en este caso tiene que ver con logística fíjense que acá tenemos rotación de existencias entregas a tiempo desvío de entregas roturas tanto parte propia como parte del proveedor una evolución de centro de costos en definitiva uno puede ir dando una perforación de datos desde un tablero madre hacen un doble clic sobre cualquiera de los indicadores y pueden obtener un tablero que se desprenda de este tablero que inicialmente ejecutamos ¿bien? y si aún así nosotros quisiéramos por ejemplo perforar sobre estos datos o sobre este que estamos acá vamos por ejemplo a generar la apertura de cualquiera de los objetos yo por ejemplo voy a abrir este análisis de torta que estamos viendo en pantalla y una vez que lo abra yo puedo seguir perforándolo ¿sí? puedo darle por ejemplo más análisis puedo por ejemplo generar otro gráfico y fíjense como ya fácilmente voy construyendo vamos a darle por ejemplo una dimensión de tiempo pero fíjense que con qué facilidad yo puedo perforar el análisis construir uno nuevo y generar este un nuevo una nueva construcción gráfica un nuevo elemento de análisis fíjense que yo lo que hoy hice sencillamente acá es identificar una medida ¿sí? identificó una medida la rastré la solté y generó un comparativo entre lo que vendí y el objetivo ¿sí? bien objetivo de tus vendas esto es clásico comercial comercial bien 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 tradicional pero bueno es un análisis que y luego lo identifiqué año a año ¿sí? sí y ya después podemos identificar mejor dicho poder representar este análisis en esta grilla con distintas representaciones gráficas ¿sí? darle los gráficos que queramos pirámide podemos darle un funnel ¿sí? y darle la representatividad gráfica que que realmente se adicúe a lo que nosotros querramos asignarle de esta forma ya obtenemos un estadístico ¿sí? con esta simpleza esto lo que hicimos fue recién el análisis estadístico luego podemos generar un indicador obteniendo de las medidas y dimensiones que provienen de aquí mismo y configurar los rangos que intervienen por ejemplo dentro de un indicador yo tiro por ejemplo de el importe que se vendió es decir las ventas totales quiero perforarlas por líneas de producto ¿sí? yo acá tengo todas las líneas de producto yo puedo seleccionar una dos tres ¿sí? lo puedo confirmar y me va a dar obviamente la venta que corresponde solo a esa línea de producto yo voy a variar los rangos para acomodarlo a esa línea de producto supongamos que si la venta fue como dice 4.700 pesos a lo mejor el objetivo era de supongamos 5.000 el rango rojo finalizaba en 2.500 y 7.500 para el rango verde entonces fíjense como ya fácilmente generé la configuración de un indicador intervine sobre cada uno de los rangos y si quiero puedo generar la aplicación de un rango adicional vieron que en ventas existe el famoso rango azul en caso que se sobrecumplan los objetivos bien por ejemplo vamos a nombrar a este nuevo rango como incentivos y vamos a darle acá este color y fíjense que acá ya lo creen y yo puedo por ejemplo generar el grafismo de esta representación o seleccionar este seleccionar este otro sino este otro indicador en definitiva nos da mucha flexibilidad para poder representar como nosotros querramos el indicador ¿cierto? bien y eso se puede ¿cómo lo ven? ¿cómo? eso se puede ir guardando una vez que vas armando los distintos los objetos sí sí, sí, sí por supuesto acá lo que podemos hacer es el ícono de información vamos a guardarlo por ejemplo con el nombre claro lo guardamos dentro de una carpeta y ya quedó guardado también es interesante que podamos ver la tendencia fíjense claro una tendencia que ustedes por ejemplo los pueda monitorear cómo vienen por ejemplo con el periodo anterior una tendencia por ejemplo anual sin corte para que me pueda comparar cómo estoy con relación al día de hoy si la tendencia es positiva que suba y es negativa que suba por ejemplo si se trata de roturas y de mercadería mal entregada el indicador va a ser malo que suba y acá va a depender de qué tipo de datos estamos viviendo ya ingresando sobre esos datos ya bueno no estamos del todo bien acá en este caso pero bueno fíjense que ya me hizo el cálculo de la tendencia y bueno así de fácil así de sencillo se compone y se configura una tendencia lo interesante además es que ustedes pueden generar a través del indicador obtener y programar las alertas bien que cuando una tendencia se registra en forma negativa a uno le preocupa hacerle llegar un aviso a la persona responsable del sector que es encargado por el monitor el indicador entonces acá lo que vamos a hacer es vamos a decirle que sea una restricción por rango es decir cuando se acerque al estado crítico vamos a enviar una alerta cuando también podemos configurar si está en amarillo si queremos enviar un aviso nos va a marcar estamos en el amarillo y por qué no cuando estamos en el verde si estamos bien pero vamos mal como dice por ahí entonces también vamos a configurar una notificación y ya vamos a configurarlo para que por ejemplo configurarlo para que se active esto diariamente o solamente cuando encuentre la tendencia negativa hacia el estado crítico o programarlo por hora o por fecha y poder indicarle a quién queremos distribuir esta alerta hacia el responsable de no sé de logística al responsable de administración y así vamos configurando todas las alertas usuario por usuario ¿sí? Sí, sí Eso lo objetivo de todo es que luego queda ya configurado y automatizado no hace falta que ustedes generen la apertura de este indicador motive la la apertura de esa alerta sino que ya queda automatizado ¿sí? Bien Y después cuando cambia el origen de datos digamos lo toma el cambio ¿no? Exacto En el caso nuestro el corte es mensual digamos nosotros una facturación nos entra por mes digamos automáticamente ¿Cómo? Al cambiar el origen de datos digamos porque voy a tener una facturación más Claro exacto bueno esa frecuencia de actualización de los datos puede nosotros tenemos una frecuencia estándar de una vez al día se van a actualizar todos los datos ¿sí? y va a recabar todos los datos que ustedes compusieron dentro de la fase de y va a recorrer toda esta trazabilidad que viene acá en pantalla una vez al día por lo menos una vez al día bien después en caso que requieran mayor frecuencia se puede eso se puede arreglar perfectamente y por último el talero de comando en realidad es lo es lo más entretenido para poder armar ustedes ya ahí configuraron el talero de comando es ya una vez que ustedes configuraron todos los todos los adaptadores ¿cómo león? no, una vez digo que nosotros armamos los orígenes ya se pueden de ahí configurar los el tablero ya exactamente ustedes que ya una vez que ya configuran todos los indicadores y todos los análisis estadísticos ya pueden configurar el tablero de forma muy muy simple y bueno básicamente se trata de seleccionar cuáles son los indicadores que ustedes quieran ver por ejemplo tenemos este indicador poder acá nosotros nos permite una serie de funciones fíjense que acá se desplega un menú bastante grande yo acá puedo intervenir si yo quiero en decir bueno a mí no me interesa ver lo que es el termómetro el tacómetro ¿sí? vamos a optar por no verlo pero como yo sé si no lo veo cuál es el estado bueno yo tengo otra forma de hacer lo que me brinda este sistema realmente muy flexible es seleccionar el color del estado ¿sí? me va a permitir o el borde o el relleno con el color del estado ¿sí? eso aguardenme aguardenme vamos a reiniciar el indicador para que me lo tome ahí está fíjense ahí yo le indiqué que el color del estado ocupe todo el fondo ¿sí? el recuadro para eso yo no requiero de ver el indicador porque ya me lo está informando entonces yo dejo el recuadro con el color del estado y yo voy a visualizar solamente el valor en qué valor está este indicador son distintas formas de visualizar un indicador ¿no? y de esta forma podemos seguir emplazándolo darle el posicionamiento que querramos y que ocupe el espacio que nosotros definamos después podemos obtener otro indicador más el que veíamos recién el que construimos recién por ejemplo si es que tenemos visualizar la tendencia acá tenemos la tendencia y de esta forma vamos construyendo así de sencillo se trata nada más que de ir ubicando y emplazando bien cada uno de los elementos cada uno de los objetos que componen el teleno de comando que dicho sea de paso un teleno de comando tiene que tener poder de síntesis para que consola ustedes tienen que pensar que un teleno de comando lo tienen que ver incluso ser configurable para poder verlo dentro de un celular dentro de un dispositivo móvil y para eso necesitamos poder de síntesis sobre todas las cosas entonces vamos emplazando cada uno de los objetos que querramos visualizar les vamos asignando su espacio y lo vamos configurando de esta forma después por ejemplo tenemos una función que realmente es muy buena que es el filtro supongamos que nosotros querramos obtener la facturación neta que vemos acá en este indicador la facturación neta de determinado año en este caso me está indicando 2016 como ven acá pero bueno supongamos que nosotros querramos ver otros años más vamos a aplicar para eso un filtro vamos a arrastrar el año un filtro lo vamos a configurar para que seleccione fíjense que acá tenemos todos los años a disposición y vamos a indicarle a este filtro que estoy configurando que este filtro afecte nada más que a este indicador que yo estoy construyendo a la facturación neta vamos a indicarle que aparezca en pantalla confirmamos y acá tenemos un filtro acá acá hay una macana yo que en realidad no le indiqué ningún tipo de datos claro fíjense que acá datos invalidos porque no le indiqué ningún tipo de datos vamos a abrirlo y vamos a ingresar de vuelta el filtro que es esto lo que yo olvidé explicar los filtros cuáles son los datos que yo quiero obtener de ahí disculpen eso ahí está vamos bueno acá tengo algún tipo de de desliz a ver para que se sepa los filtros a ustedes les va a permitir por un solo indicador yo hago clic en un año dentro del filtro y me va a aparecer los resultados de ese año indico otro año y me va a aparecer los resultados de otro año es decir que con un solo indicador con un filtro pueden concluir varios indicadores con un solo gráfico no sé si me logro interpretar bien lo que puedo hacer es graficar varios años utilizando nada más que un solo indicador por acá me aparecerían en listados en una lista todos los años yo hago un clic sobre el año que quiero ver y me va a aparecer el resultado de ese año ¿eso tiene algún límite? hola ¿eso tiene algún límite? ¿o puedo agregar a los que quieran? no eso no tiene ningún límite ustedes pueden crear los filtros que ustedes quieran la n cantidad de filtros que ustedes quieran así como también la cantidad de tableros que ustedes quieran supongamos que ustedes puedan realizar un tablero por departamento por sector por gerencia ir perforando y ir perforando área por área ¿sí? bien y fácil se constituye un periodo más ¿y con el tema del usuario ¿cómo es? los usuarios pueden ser de dos tipos yo el que estoy usando ahora es el usuario full me permite a mí bueno configurar indicadores análisis preparar los datos y después tiene el usuario visualizador que es el usuario que solamente ve aquello que generó el usuario full por así decir el usuario full no tiene límites de tableros exactamente el usuario full puede construir la cantidad de objetos que crea necesario y el usuario visualizador va a ver aquello que construyó el usuario full en relación a dentro bueno nosotros tenemos para todo lo que tenga que ver con el requerimiento y tener una visionalis valores realmente muy competitivos estamos hablando que todo aquello que yo gestioné recién desde la preparación de los datos hasta la generación de un tarero de comando tiene un valor de 1490 pesos masiva por mes por usuario y en el caso del usuario visualizador tiene un valor de 490 pesos masiva por mes por usuario ustedes pueden comenzar con la cantidad de usuarios que crean necesarios y bueno un poco por eso decidimos incorporar estos valores que son realmente económicos sí porque en realidad nosotros necesitaremos digamos un usuario ahora para definir y seguramente lo trabajaremos con contaduría los indicadores y luego un usuario para que visualice que sería Jorge que es un poco el que más está interesado en ver el tablero que sería un usuario para que visualice por eso le tendríamos que preparar todo bien los indicadores que si lo tendríamos que trabajar con contaduría y cadáver claro exacto exacto sí sí bueno ahí bueno en ese caso tendrían serían alrededor de 2.000 pesos al mes masiva por esos usuarios por un usuario full de 1.490 y 490 pesos por ese otro usuario visualizador ¿eso va local o es una plataforma que está en la nube digamos? no esto lo que yo les estoy dando es el valor más competitivo del mercado para lo que es instalación en servidor local ¿sí? ajá para que ustedes tengan total seguridad sobre todos sus datos y bueno realmente pueda tener una interacción fluida con MySQL y todo lo que pueda ir haciendo dentro del servidor bien y bueno obviamente que todo esto que yo les mostré requiere de cierto acompañamiento inicial ¿sí? sí 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 es decir en un principio se requiere de cierta puesta en marcha a ustedes bueno poder identificar cuáles son los datos que va a componer su workflow su programa y después darles todas las instancias de corrección de datos amoldarlos a sus necesidades y un esquema de acompañamiento nosotros ofrecemos esa alternativa nosotros tenemos también contemplada esa alternativa claro con un esquema muy amigable nosotros comercializamos también lo que son las horas hombre sí de consultoría instalación y e implementación bien ahí nosotros en cada paquete de 10 horas tiene un valor de 8.500 pesos masiva por una única vez ¿bien? ustedes pueden poner a su disposición la cantidad de horas que ustedes consideren necesario obviamente que las 10 horas es un múbilo mínimo para que tengan un acompañamiento inicial de arranque y para que tenga una puerta en marcha satisfactoria pero bien para acompañar digamos al inicio claro exacto son en algún límite de tiempo o claro son 10 horas este y que hasta consumidas las 10 horas si en caso que ustedes vean que requieren de más cantidad para generar un proyecto que esté más acorde a sus expectativas pueden contratar otro paquete de 10 a ir generando un paquete así amigable escalable y que lo puedan generar sin ningún tipo de miedo de costo ni nada de eso está diseñado está diseñado para hacer un esquema modular sí 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 el tema es este por el acompañamiento porque digamos hay otros otras alternativas no en mercado pero por ahí lo lo que ofrecen un poco más ustedes es el acompañamiento ¿no? que es por ahí lo que hace en este tipo de estructura que tenemos nosotros que no que no es tan grande ¿no? no tenemos un sector de acompañamiento con DataSpot ¿sí? DataSpot para que ustedes puedan luego primero nosotros configurar todos los datos y darle entregado a ustedes la configuración de este flujo de la más que yo fácilmente pude pero en realidad obviamente es un caso testigo sin ningún tipo de datos real pero nosotros le configuramos toda la salida y entrada de datos y luego le entregamos una pequeña capacitación para que ustedes lo puedan hacer en caso que haya una incorporación de nuevos datos como vos decías antes con respecto a la incorporación de nueva información sin ningún tipo de problemas con tanta independencia de nosotros pero nosotros gritamos el acompañamiento con DataSpot bien este así que no sé vos como como lo vieron ahí entonces o cuáles son sus perspectivas este como podríamos proseguir de acá en más no bien bien lo que me gustaría es que bueno si podemos hacer una prueba con una demo aunque sea para probar algo y más que nada porque por ahí como te digo los tiempos son acá a veces no tenemos tanto con una referencia a esto que vos nos decías recién a una demo puntualmente a qué te refieres a Ileon no poder probarlo poder hacer una pruebita de un tablero con no sé con probar nosotros hacer un tablero por ahí de venta de kilos o algo sencillo como para como para ver el funcionamiento en todo caso puede ser con algún origen armando algún origen sencillo de datos eso yo creo que datos tienen que ser providos por ustedes sí 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 algún origen sencillo de datos que tenga se le ocurre por ahí venta de kilowatts que tenemos datos de varios años mirá a ver podremos generar algún tipo de de demo para que ustedes puedan generar un testigo obviamente que necesitamos una semana de plazo mínimo para generar esto que vos pedís y para que bueno pueden utilizarlo algún usuario sí 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 bien bueno cómo avanzamos de esta forma te parece León en lo que sí te pediría es por favor que vayan configurando esa entrada de datos sí que sea lo más sencillo posible algo bastante clásico columnas medidas y dimensiones algo muy puntual para porque bueno la idea nosotros después tenemos que mostrar esto a a los que toman la decisión que en este caso el consejo de administración que son los que nos autorizan un poco nosotros todo esto que hemos charlado se lo vamos a exponer a ellos y y vemos si si podemos llegar muy bien perfecto este avancemos de esa forma en esta semana nosotros vamos preparando esto que quedamos en tema de relación a la demo mientras tanto bueno en el interín ustedes van configurando este Excel pero es posible que no tenga ningún macro ningún campo calculado que sean solamente datos planos sí sobre todo este sabes que si podemos mostrarles me gustaría poder mostrarles como te digo son ventas de energía por varios años poder mostrarles la proyección ¿no? que es un poco limpio como para si en ese caso calculado sobre un análisis exacto sobre todo mostrarles como fue evolucionando y hacia donde va por ejemplo ahí como 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 si fuera una evolución de ventas ahí claro sí sí pero en el caso nuestro digamos lo que tenemos son kilos ¿no? solamente cambien la unidad claro bien bueno quedamos así entonces ¿me parece bien? yo ahora te voy a pasar un mail con esos datos excelente de todo caso te aclaro un poquito más ahí en un mail así así lo lo podemos armar bien bien muy bien bien quedamos así entonces esperamos esos datos y bueno luego nos ponemos en contacto una vez que ya tengamos la demo preparada bueno ¿no? sí bueno y entonces serían el paquete que ofrecen ustedes son 10 horas ¿no? exactamente un paquete mínimo de 10 horas después pueden adquirir todo de 10 en 10 los paquetes que ustedes les consideren adecuados bien para el proyecto que ustedes me nombraron entre un usuario y un usuario de Google con dos paquetes de consultoría está bien 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 así que bueno vayamos quedando así y nos vamos hablando en la semana dale dale